Estamos, celebramos cuarenta años de democracia y hablamos de política con el licenciado Bernardo Sánchez Salén. ¡Suscríbete al canal! Y básicamente con política puesta al nivel de un mundial o partido de fútbol, como se lo ha vivido en las previas, justo con el superclásico, el debate presidencial la semana anterior y lo que vendrá este próximo domingo. Los saludamos primero a Bernardo Sánchez Salén. Nosotros le decimos cariñosamente a Berdy, como le dice la mayoría del mundo occidental, por lo menos. ¿Cómo estás, Berdy? Buen día. Buen día, hola Andrés. Buen día a todos. Bueno, emocionado por estar una vez más acá en esta columna política que yo ahora vengo a escucharte. Yo quiero escucharte mucho a vos de la estrategia comunicacional, cómo impactó este fenómeno de los debates políticos que en Argentina llegó para quedarse. Después veremos, siempre es el análisis, si sirve, si no sirve, si modifica el voto, si no modifica el voto, pero lo cierto es que por lo pronto es un espacio en donde tienen que ir los candidatos, expresarse, no sé si en la totalidad de su idea, pero expresarse. Y de a poco me parece que va ganando terreno y está convirtiéndose en un fenómeno. Me parece que llegó para quedarse. El análisis sobre lo que es desde el ámbito comunicacional fue muy buena la charla que tuvimos con Maxi Brom, director de la carrera de comunicación, nada más y nada menos, acerca de cómo se desarrolló el debate anterior. Más que como un show televisivo, se desarrolló como un show para redes. Y Maxi apuntaba a lo breve, a lo escueto del tiempo de desarrollo que tenía cada uno. Dos minutos, un minuto, cuarenta y cinco segundos, ¿no? Que está hecho eso para ser reproducido y para ser rebatido después en pequeños cortes en redes sociales. Creo que ahí es donde se basa, digamos, el show y también la reproducción que tenga en el post-debate dentro de las redes sociales, que es algo que les interesa a muchos. Aquellos que no están tan acostumbrados al mundo de las redes sociales, que están más acostumbrados a los que son los medios tradicionales, quiere un poco más de extensión dentro de las exposiciones de cada uno de los candidatos. Yo creo que está bien que sea medido con tiempo, lo que sí se ha visto la hilacha de varios, principalmente de Bullrich. Yo creo que veía en tu temática, y me meto un poquitito, Verdi, ¿quién ganó? Yo creo que lo vengo sosteniendo toda la semana. Creo que no hubo ganador. Coincidimos. Hubo perdedor. Sí, y creo que fue Bullrich. Porque creo que zafó Schiaretti. Si tenía que zafar, quedó ahí en nada. Bregman quedó muy bien ante todos, quedó muy bien. Incluso hay quienes la ponen como ganadora, a Bregman incluso. Y creo que se sostuvieron entre Milley, que parecería casi que se hicieron un guiño entre Milley y Massa. Dijeron, dejemos que se maten. Y lo definimos vos y yo que venimos más o menos bien. Pero la gran perdedora creo que fue Bullrich. Así es. También es muy bueno tu análisis. Coincido, coincido yendo a ese terreno de que no hubo un ganador claro. Sí, Patricia tenía la oportunidad de meterse en ese pelotón de dos que viene. Después de la PASO, la campaña se polarizó principalmente en la agenda política entre Massa y Milley. Patricia Bullrich no logra meterse en la discusión con ellos y se vio claro ahora en el debate. Hay un punto también que nosotros analizamos. ¿Los debates modifican los votos? ¿Influyen en la elección? Por ahí los estudios dicen que no. Dicen que por ahí el voto, el indeciso generalmente no ve el debate, el que no le interesa a la política. Por eso, la manera de llegar a ese indeciso es, como bien aclaraste vos, redes sociales o los famosos resúmenes de medios. Vos viste que todos los canales nacionales tomaban el debate para que lo veas ahí y después escuches su resumen. La Nación Más tuvo un resumen, TN tuvo otro, C5N tuvo otro resumen. Estos tiempos de los resumenes en donde la mayoría quizás va a ver cómo salió el debate que me lo digan en vez de verlo. Y se coge ese riesgo de, para hacerlo dinámico, termina siendo corto para lo que queremos ver algo más extenso y termina siendo largo para lo que en parte los aburre la política. Pero bueno, en definitiva, lo claro es que coincido y coincidimos en este análisis que se juega el post-debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hay un punto que yo también remarcaba y decía que por ahí, desde el punto, veíamos el minuto a minuto de los memes que en el medio del debate ya circulaban en una velocidad que un tema que uno lo podía sorprender se reía minutos después con el teléfono. Y ese juego también... No hubo meme de Más y no hubo meme de Milley. Exacto. Y fue muy direccionado, por ejemplo, eso es lo que digo yo, fue bastante beneficioso para Schiaretti y Bregman, que fueron los que para mí los que más... Yo creo que Schiaretti fue casi como un objeto de, sí, tío, está bien, como que lo dejaron. Fue como burla del, en Córdoba, en Córdoba, en Córdoba, a lo mejor lo más resonante de Schiaretti fue la de la redistribución, digamos. Como sacame, no seas tan centralista de Buenos Aires, que tenga un colectivo a tanto y en Córdoba pagamos 180. Algo tan chiquito que incluso lo dijo al pasar, quedó mucho. Como decir, eh, claro, pagamos 180 de Bondi y estos viajan por 6 pesos. No sé por cuánto viajan en Buenos Aires, 60 pesos creo que cuesta el colectivo en Buenos Aires. Bueno, así con la tarifa de luz, que es la Edenor y Edesur, son las únicas nacionales, entonces tienen un subsidio nacional. Y es verdad, yo viví en Capital y pagaba mucho menos de una boleta de luz que lo que pagaban mis amigos o mi familia acá en La Rioja. Entonces, en esa se agarraron de Schiaretti a darle la razón. No sé si Schiaretti ganó siquiera un voto en el debate. Ganó algo muy importante en las elecciones que se vota, sabemos, sobre todo, porque acá lo que está en juego es el voto indeciso, el que se mueve en base a sentimientos, sensaciones, más que a la razón. Este voto indeciso, que es el mayoritario, porque en esta elección, claramente, como dijimos nosotros, el primer día, pospaso, los que no fueron a votar, los que no votaron a ninguno de los tres, son la mayoría. Que un candidato me caiga divertido o me caiga simpático, más allá que puede haber sido en torno de burla, ya es un paso adelante, ya lo veo con otros ojos a la propuesta que me llega. Y logró hacer eso Schiaretti y logró hacer eso Bregman. Hoy caen simpáticos, en cierta medida. En este tiempo, que a mí, yo no sabía quién era ese señor de la foto, suponiendo que no lo conocía Schiaretti, a través de la simpatía puede llegar su propuesta un poco mejor. Por favor, dependerá cómo lo hacen estos dos candidatos. Bien dijiste, los principales candidatos, Millet y Massa, trataron de no salirse de su libreto. Conservar el cero, digamos. Conservar el cero, el empate, no queremos que vaya, la campaña para ellos pasa por otro lado. Y lo lograron hacer. Y Patricia, volvemos a lo mismo, quiso ser desafiante y terminó. Mirá, acá hay un análisis que también podemos hacer, qué pasó con Patricia Bullich. Después del debate ella dijo que estaba enferma, porque hubo críticas de varios sectores. Y empezó a salir en diferentes programas. Todos los medios, todos los medios. Exactamente. Varios. Salió en diferentes programas, en Fantino, en otros que no son dentro de la protección de un círculo periodístico en donde ella se mueve. Escuché una nota completa de ella, creo que fue el miércoles, en el programa de Mario O'Donnell. Al aire ella se entera de lo que estaba diciendo Macri. ¿Dónde? ¿En Harvard estaba Macri hablando? Bueno. Y que, viste que le preguntaron tanto a Macri por Milley, que terminó diciendo, lo vamos a apoyar a Milley. Y se lo comunicaron y se recontracalentó. Se recontracalentó y, pero, le tiró todo lo que tenía a Macri y dijo, voy a hablar con él, porque no puede ser que no me esté bancando. O sea, llegó a un punto, después de la reunión que hubo de Juntos por el Cambio, que se reunieron en un club en Buenos Aires, a donde incluso estuvo Larreta, al otro día de esto se ve esa grieta que hay de Bullrich, que está recaliente y todos lo sabemos, está recaliente y nada más que no se había expresado tan públicamente con Macri, porque ve el no apoyo directo de él. Lo dice, pero sabemos que no es tan así tampoco. Y de misma manera, surge también, como lo hablábamos antes en el aire, en la nota periodística, donde dice que tiene medidas concretas de seguridad, como escuchar, por ejemplo, grabaciones de personas que estén privadas de libertad, que sabemos que no se pueden hacer, que ya hasta rayan, no digo lo ridículo, pero bueno, lo cómico, y que hace retroceder también a la candidata, porque recordemos que el que principalmente le pone el foco en sus errores es Milley, que compite directamente electoral contra ella, para ir a un ballotage contra Massa, en donde Milley cree tener ventaja de ese ballotage, y Massa busca un ballotage también con Milley, por eso como a la que le apuntan en diferentes estrategias es a ella. Pero me parece que se sigue viendo a dos candidatos mejor posicionados y a una Patricia, que ya la veo, no te digo electoralmente en tercer lugar, pero mediáticamente sí la veo en tercer lugar. Sí, 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 sí. Yo te iba a preguntar, vos ya me hablaste varias veces del indeciso, el votante de la RETA, ¿a dónde lo pones? ¿En indecisos también? Hoy lo pongo en indeciso. Yo también. Hoy lo pongo en indeciso. Viste, ayer la RETA estuvo en la Nación Más, y le preguntaron cómo estaba, y dijo, recuperándome de la derrota todavía, y expresó que él no podía creer que haya perdido. Yo me imagino a la RETA viendo el debate el domingo y decir, con ella perdí, claro. ¿En serio con esta persona? ¿En serio con alguien que no puede explicar, no puede desarrollar una idea? Está bien, después dijo que estaba en gripada. Pero incluso en la semana, tiene varias notas, que pareciera que le dijeron, Che, Patricia, lo que vos sabés, o por lo que la gente te tomó a vos como candidata, es por tus, por la seguridad. Vuelve con el tema seguridad. Habla seguridad y reforzate ahí, porque en economía eso es floja. Y salió y dijo esto de grabar las conversaciones de abogados con presos. Le erró, pumba, abajo. Salió, habló nuevamente de un sistema bimonetario. Massa le contestó bien, ahora quiere ser Venezuela, porque Venezuela frenó la inflación como sistema bimonetario, pero que está totalmente desfasado. Los trabajadores del Estado en Venezuela cobran en lo que sería la moneda nacional, el bolívar, la moneda bolivariana, y el resto se maneja, de las industrias se maneja en dólares. Un docente cobra 30 dólares en Venezuela y no llega a fin de mes. Y eso es lo que pasa cuando tenés un sistema bimonetario. Hay una estabilidad de inflación, sí, pero no se llega a fin de mes, hay más pobreza. Entonces, ese viejo discurso del macrismo de decir, quieren llevarnos a ser como Venezuela, Massa lo usó a su favor, quieren que seamos como Venezuela, como Cuba también, que tiene ese sistema bimonetario. Entonces, digamos como que cada una de las que tiró Patricia, le erró. Hizo un paso y se tropezó. Todas las semanas fue así. Y ahí es donde te acompaña a vos. Creo que mediáticamente cada vez viene bajando más en la intención, por lo menos, de lo que podemos especular que va a ser el voto del próximo 22. A tu pregunta inicial, también le agrego del voto de la RETAN. Nosotros dijimos el primer día después de las PASO, que esta elección, había un Miley que tenía la totalidad de votos, había un Massa que tenía aproximadamente el 93% de los votos que sacó su espacio, y el que lo tenía más fragmentado, era junto por el cambio, porque estaban casi 50 y 50. Y como no es una ley de lema donde el voto va directo al partido, lo tiene que ir a buscar, era la que más débil venía de cara a las elecciones Patricia Bollich. Y otro, se le agrega esto, de que dentro de los sectores de la RETAN, acusan que Mauricio Macri fue uno de los que operó, o direccionó fuertemente el voto hacia Patricia. Hablan de una intromisión que en un momento no iba a ser y que el último sucedió. Y en las principales provincias donde tiene una gran influencia todavía Mauricio Macri dentro de su partido, se vio una victoria de Patricia Bollich. Que esto da pie a lo que decís. Hay una sensación de que no pueden digerir la derrota, y ya se han dado conversaciones desde los principales referentes de la RETAN con referentes principalmente de Masa, también con Millet, pero principalmente de Masa, donde Masa ha sacado una ventaja en lo que sabe por ahí hacer. Esto de hacer política, acordar, sentarse en la mesa. Lo ha hecho con los partidos provinciales. Pero bueno, lo que hay que analizar, lo que queda por analizar, y lo vamos a ir viendo toda esta semana para la columna que viene, después del debate, es este fenómeno en donde en las gobernaciones provinciales, donde hay dos fuerzas, peronismo y junto por el cambio, triunfa la oposición, pero a nivel nacional no está yendo el apoyo directamente hacia la candidata a este espacio que es Patricia, sino que se disemina entre Millet y Masa. Bueno, me parece que esa fracción de Juntos por el Cambio es que está haciendo que estos dos candidatos vayan avanzando y que hoy, a mi entender, llegarían a lo que sería un ballotage. Pero bueno, no nos anticipemos, falta tiempo. Lo que ahora veremos, o cómo viene el debate que viene. Y ahí es donde te hago yo la pregunta que me decía, ¿cuáles son los principales ejes para tener en cuenta en el debate, en el próximo debate? ¿A dónde decís vos que va a estar el punto para prestarle atención? Yo creo que se fueron dos debates muy importantes la semana pasada. O sea, pasaron dos ejes. Entonces, tal vez, donde más podían hacer foco, que era justamente educación, tema voucher y vos fíjate cómo todo el mundo desde las instituciones y también desde los gobiernos salieron a reforzar la importancia de la educación pública a partir del dicho del tema de los vouchers por parte de Millet. De hecho, es como un eslogan institucional, incluyéndonos nosotros. Obviamente que trabajamos, vivimos, estamos adentro de una institución pública, una universidad, nada más y nada menos. Y obviamente la defendemos y vamos a seguir resaltando la importancia. Educación estuvo como eje temático la semana pasada. Y economía. Tal vez lo que sostiene esta elección, más que la seguridad, que fue el tema de la elección cuando Macri llega a ser el presidente de la nación. Se fueron estos dos ejes temáticos. De hecho, economía, se gastaron los derechos a réplica dentro de ese eje. Para este domingo tenemos seguridad, que creo que Patricia Bullrich se está preparando porque es como Sergio Romero para los penales, digamos. Es donde se siente segura. Vamos con esta. O sea, la pasamos mal. Vamos con esta porque acá siento que la levanto. Seguridad, yo creo que se siente muy segura Patricia Bullrich. Acá me imagino un Maza con la ropa de Schiaretti diciendo en Tigre hicimos tal cosa porque también había sido un refuerzo en el momento que Maza era intendente de Tigre. El tema de la seguridad, no sé, o por dónde más la puede pelear Sergio Maza. Trabajo y producción. Ahí sí es donde van a tener que conversar. Y mucho porque a lo mejor es ahí donde van a poner el foco de la economía nuevamente. Van a volver a su plan económico cada uno para hablar de trabajo y producción. Schiaretti volverá al tema de la redistribución. Cuánto aporta Córdoba, cuánto le dan. Ayer fue enfática a Patricia Bullrich, principalmente con La Rioja. Dijo, La Rioja recibe el 95% de los fondos que distribuye La Rioja en su provincia son fondos extracoparticipables. Aporta el 0,4% y recibe el 2,5%. A lo mejor Bullrich también, algo de lo que dijo ayer en el coloquio de ideas, desarrolle dentro de este eje temático. Desarrollo humano, será otro de los ejes temáticos, y vivienda, perdón, desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Este fue el eje temático elegido por la ciudadanía. Recordemos lo que dijo Milley, ¿no? De contaminar lagos, no importa, compramos más agua de afuera, ¿no? Si las industrias lo pagan. Volviendo también a lo mejor al eje temático del empleo y producción. Creo que se va a utilizar los ejes temáticos como excusas para volver a hablar de economía, que creo que es lo que define la elección, por lo menos en estos primeros puntos. No sé qué te imaginas vos. Pienso lo mismo, excelente análisis. Y coincido. Y me detengo simplemente en un punto, porque también he visto videos de conferencia de Patricia Bullrich, en donde dice que las provincias del norte tienen un sistema en donde todos son empleados públicos, se les paga, trabajan poco y así se mantiene. Creo que hay una visión, a mi entender, porque yo este debate en lo que es trabajo y demás, lo voy a ver con ojos de riojano, más que con ojos de argentino. Me interesa sentarme como riojano y observarlo, porque por ahí escucho que dicen que a la rioja se le da más de lo que aporta, pero en ningún momento se dice por qué no se promociona un corredor bioceánico, por qué no se invierte para que ingresen y salgan productos por las fronteras con Chile para que nosotros podamos competir en el Asia, obligándonos a sacar todo ingresa por el puerto, tiene que venir 1.500 kilómetros y volver a salir por el puerto, donde perdemos competitividad con todas las provincias o ciudades portuarias. Sin embargo, eso no se toca. También me gustaría ver la gran inversión en rutas, caminos, que se siguen haciendo en torno a lo que es el puerto, el Paraná y todo el canal pluvial y no se desarrolla. Entonces, por ahí también lo veo como ojos de riojano, porque es muy fácil decir que te doy más de lo que aportás, pero sin embargo, no están haciendo este país una distribución equitativa, tanto de ingresos, de impuestos también, que se le cobra lo mismo a un megaproductor que está al lado del puerto, que es un productor que está acá en La Rioja, y la infraestructura para poder comercializar con nuevos socios como es China, la India, que sin embargo seguimos sacando todo por el puerto de Buenos Aires, que todo sigue yendo a Europa principalmente. Eso me gustaría también verlo, porque la economía, el trabajo y las fuentes de trabajo pasan por ahí. Abrir las importaciones destruyen principalmente las industrias en donde no pueden competir directamente con algunas industrias como, por ejemplo, China. La industria textil, si se la abre de manera indiscriminada, vamos a quedar como los países que lo hicieron. Muchos de los países que tienen una apertura textil sin impuestos no tienen una fábrica de calzado ni de prenda. Entonces, con ojos de riojano también quiero ver si no protegen la industria o si quiero abrir importaciones para que me entre ropa a mayor costo, qué me va a pasar a nivel local en las industrias que principalmente son textiles. Digo porque es muy fácil prometer por ahí utilizar este nombre de Argentina para desarrollarnos a costa de lo que son las provincias. Yo creo que las provincias son pobres y hay estudios y tenemos y podemos hablar si querés de manera más acabada. Son pobres porque hay un sistema basado, un sistema agroexportador industrial basado alrededor del puerto y desde los acuerdos comerciales hasta... Entonces, no son pobres porque sean vagos, porque no les gusta trabajar, porque no están dadas las condiciones. En el proyecto del corredor bioceánico que presuntó China y ellos invertían para que decían la magnitud que iba a ser para las provincias del norte tener la capacidad de sacar de manera más rápida de menor costo, todos sus productos por el Pacífico. Sin embargo, ese proyecto, por supuesto, duerme a donde duermen los que mandan desde el puerto. Entonces, digo y termino, mi análisis va a seguir centrado por el momento con ojos de riojano. No me gusta que alguien de Buenos Aires me venga a decir que acá a mis compañeros o ciudadanos le pagan por no trabajar y es un sistema perverso donde se alimenta vagos. Es mi punto de vista y yo lo sigo viendo de esa manera. Bueno, de todos modos, hay una realidad también económica que hace que el electorado quiera buscar soluciones quizás a donde no las hay, pero en una posición de tratar de buscar algo diferente. Y eso es lo que va a ir pasando la semana que viene. Y por otro lado, también explicar si son dos tercios de la provincia que es real que trabaja de la administración pública, explicarle que eso te va a afectar directamente si no hay una distribución de la que como se viene dando. No podemos hacer crecer soja en la rioja y mucho menos de un día para el otro. Hay procesos que se están descubriendo y se están explotando y va a ser a tiempo. El cannabis medicinal, el litio, los parques solares, los parques eólicos, cosas que pueden llegar a aprovechar recursos que tenemos en la provincia, pero eso viene a tiempo. Si viene alguien que cree que la distribución, si aportamos el 4, nos van a dar el 0,4 y seguramente va a ser mucho más difícil que vivamos ya como vivimos, ni siquiera hablar de vivir mejor en ese sentido. Va a ser esta semana el debate. Seguramente vamos a estar a lo mejor polarizados un poco el próximo fin de semana porque va a ser un fin de semana largo, un día de la madre, y después ya nos encontraremos casi en veda electoral. Así es. Vamos a tener que... No, nos encontramos en veda nosotros de nuevo. Creo que en veda. Eso estaba haciendo el análisis. Vamos a tener que ver si hablamos, que hagamos la columna un día antes. Y no podemos direccionar votos simplemente. No podemos decir, che, no voten o che, voten, pero podemos hacer el análisis sí de cómo se puede dar la... de cómo cerraron las elecciones, más que nada. Bueno, hay que ver. Averigua vos, Verdi, qué se puede decir y qué no. Ya vamos a averiguar. De todas maneras, hay que estar atentos. En economía, en economía se está moviendo, se está tratando de controlar. En la economía, la moneda extranjera influye. En seguridad, hay que estar atentos si no pasa nada a nivel nacional. Y bueno, después ver de qué manera nos ponemos a ver y observar se está llegando a ese voto indeciso. ¿Cuáles son los mecanismos? Las redes sociales son uno. La parte esta farandulera que hemos visto también en la experiencia. Claro, corrupción, loco. O sea, no la usaron. Fue una ficha que no usaron en el debate pasado. Ninguno. Alberto Fernández dijo, los argentinos venimos en los barcos. Pero bueno, en Sorralde se la tomó literal. No la utilizaron. Seguramente va a aparecer esa ficha. Yo creo que va a aparecer. Yo creo que lo de Insorralde, como salió tan sobre la hora, digamos, estaban tan preparados, no se quisieron salir de su libreto. Creo que está recontreincorporado para este debate el tema de Insorralde. Va a estar adentro, seguramente. Así que yo creo que Massa también se debe estar preparando para defenderse justamente de aquello que pueda decirse. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo. Y lo hablaremos la semana que viene. Así es. Bueno, muchas gracias como siempre. Y a observar que se viene la recta final. Exactamente. Gracias, Bardi. Gracias, Andrés. Pausa. Ya venimos.